Mucho gusto, me presento, mi nombre es Ángela Acosta. En este momento me encuentro en el municipio de Gachetá, aquí vivo recientemente. Tengo 28 semanas de embarazo. Y les cuento un poco acerca de mi embarazo y de mí como paciente. Nací en la ciudad de Bogotá, allí crecí. Y recientemente, por cuestiones de trabajo con mi esposo, nos mudamos a Gachetá. Y casualmente en ese lapso de la mudanza, quedé embarazada. Tengo 37 años, es un embarazo de alto riesgo, es mi primer bebé. No estábamos esperando ser padres después de 10 años de matrimonio. Pero este bebé es una bendición y es algo que anhelamos y queremos lo mejor para él. Como paciente, entiendo que tengo derechos y deberes. Entre los deberes es informarme qué va a pasar con mi cuerpo, qué cambios voy a experimentar, qué puedo hacer como paciente para colaborar con el hospital, con la atención que me brinden. Pero también es un deber para mí informarme, documentarme, investigar. Y eso es lo que hemos venido haciendo junto con mi esposo. En materia de derechos, pues ya una vez que uno está informado, ya puede elegir, puede pensar qué quiere hacer. Y nos pareció maravilloso entre la opción de tener al bebé en Bogotá y tenerlo aquí en Gachetá, fue conocer el parto humanizado que promueve el hospital San Francisco de Gachetá. Junto con mi esposo fuimos al hospital, fuimos muy bien atendidos y se nos informó acerca del parto humanizado. Para nosotros fue una sorpresa muy grata, pero no estábamos seguros si estábamos entendiendo lo que pensamos que estábamos entendiendo. Entonces nos dimos a la tarea de averiguar, conocimos las instalaciones, nos pareció genial cómo está equipado el hospital, aunque es un sitio pequeño, por decirlo así, pues es un municipio. Pero el hospital cuenta con sus herramientas para ayudar a las mamás, a las gestantes, a que hagan ejercicios, tienen su pelota de pilates, tienen sus esteras para hacer ejercicios, tienen una maca, en fin. Y pues se nos despejaron muchas dudas acerca de intervenciones innecesarias, episiotomías, manejo del dolor, posiciones para dar a luz, y pues fue muy grato coincidir con lo que nosotros entendemos que es un parto humanizado y ver que eso es lo que ofrece el hospital San Francisco de Gachetá. Entonces, por eso decidimos que este bebecito, esta señorita que está aquí en mi vientre, va a nacer en el hospital de Gachetá. Pues, como paciente, comprendo que hay riesgos por la edad, porque soy mamá primera vez, pero también me da mucha confianza saber que esto es un proceso natural, que las mujeres estamos diseñadas para dar a luz un bebé, traer un bebé al mundo. Entonces, es muy emocionante esta etapa de nuestra vida, de la mano del hospital San Francisco de Gachetá. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Que dentro de lo que hemos leído, pues, ustedes saben mucho más de esto que yo, y supongo que ya explicaron o explicarán a través de este encuentro los beneficios de un parto natural, pero yo como mamá lo promuevo, me parece que es lo mejor que puede haber, no a las cesáreas innecesarias, porque el proceso de recuperación es muy doloroso, es muy lento, en comparación con una mamita que pueda dar su bebé a luz de manera natural. ¿Qué más les cuento acerca de mi experiencia? He visto que en el hospital se maneja, en muchos casos que he entrevistado a otras mamitas que han sido pacientes del hospital, que se les permite libertad y se promueve en lo posible el parto natural. Y pues, genial que se pueda promover e informar a otras mamás, porque muchas veces es cuestión de desconocimiento o desinformación que ellas permiten que hagan con su cuerpo lo que en el momento surgió, lo que pasó, lo más fácil. Pero uno como mamá y como paciente debe tener la responsabilidad de informarse y de obrar en consecuencia, sabiendo que hay riesgos, que hay beneficios. Entonces, esa es mi experiencia. Tengo mucho anhelo de saber cómo va a nacer esta bebé. Y estamos trabajando con el hospital de tal manera que los controles, rutinas, ejercicio, dieta, que todo funcione de la mejor manera para que el bebé llegue de manera natural. Muchas gracias por escucharme. Y... Y...